En el Parque Cementerio Los Olivos, ubicado en el kilómetro 7 de la vía Puerta Colombia, en la ciudad de Barranquilla, serán sepultados este miércoles los restos mortales del exgerente de las supertiendas olímpicas en Valledupar, Iván Betancur Bustos. Durante varios meses, Iván Betancur sufrió una penosa enfermedad, un cáncer en la médula ósea. Recientemente le generó una crisis que lo mantuvo más de 25 días internado en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial. A pesar de la lucha constante, no pudo ganarle la batalla a la muerte. En Valledupar han sido constantes las expresiones de tristeza por su fallecimiento y las voces de solidaridad con sus familiares. Iván Betancur será siempre recordado como un hombre alegre, siempre sonriente, servicial, dispuesto a colaborar con los medios de comunicación, decente, amable y amante del folclor vallenato. Era un compositor de canciones autóctonas con las cuales participaba en la categoría de canción inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata. Este miércoles en horas de la tarde se efectuó una misa en la Supertienda Olímpica de Valledupar organizada por quienes fueron sus empleados para pedir el eterno descanso de su alma.